Bienvenidos a la nueva emisión de Friconet Esta vez estamos en el predio del Dorrego Donde vamos a vivir lo que fue la Animate 14 Desde Costa Rica Y haciendo estragos Con su capa y baja la negra Llega el hombre de la mandoble Borsal Recibimos A la masa 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 Es un componente Hace cuanto ya Veniste haciendo el personaje Y como surgió El personaje en si Bueno buenas tardes Ante todo el personaje ha tenido ya Una trayectoria de 12 años Nació en otro país Nació en Costa Rica Donde era el gigante Donde luego de luchar en varios lugares Me invitaron A poder participar De un torneo aquí en la Argentina Y vine Y aquí Todo el mundo Cuando me presentaban Me decía Es una masa Mira que masa Mira la masa Y el público Y el público me dejó Este nombre tan bonito Que hoy lo adopté La masa Y que me parece que por respeto A toda mi gente Lo sigo manteniendo Decimos también ¿Qué es lo que se sintió ¿Qué es lo que se sintió el paso Por la televisión Y la pantalla grande En tu personaje en la película? Aquí en la Argentina Me gustó mucho Hicimos dos películas Trabajo hace muchos años En cine y TV Y la verdad que La segunda Tuvo un poco más De producción De realización Sentí que pude Expresar un poquito más El final De lo que es la masa Un luchador al cual Desde pequeño Le inculcaron En su familia Tres Ítems Que uno es El deporte Otro es La buena alimentación Y el tercero es Las buenas costumbres familiares Perfecto Vemos que No solamente Es un ícono Como personaje Sino también A nivel valor Personal Como persona ¿Por qué? Porque deja valores A las personas Y a los chicos Que realmente Son los que te siguen Sí A mí de pequeño El deporte Me hizo Alejarme De muchas Situaciones Malas Y feas Viví cosas Que la verdad El deporte Me hizo Reflexionar La familia He tenido Y tengo Una familia Muy unida Mis padres Siguen vivos Mi padre Me sigue dando consejos Mis hermanos A veces los puedo ver Y a veces no Pero siempre estamos conectados Y a los niños De hoy Lo que me gustaría Es que sepan Que justamente El deporte Los aleja De toda situación Que las pueda Perjudicar Sobre todo Del flagelo De la droga Bueno La verdad Que es un mensaje Muy positivo Muy animador Para los chicos Que te ven Y que te conocen Y fundamentalmente Que te siguen Tenés un proyecto En particular Para este año El año pasado Empezamos Con una programación Del club de catch Este año Continuamos Estamos haciendo shows Por diferentes Clubes De los barrios Por eso se llama El club de catch Estamos Tratando Bueno Aquí en el anime Me han invitado Y yo no sabía Que era algo tan bonito Lo estoy disfrutando Hoy a las 18 horas Te estoy invitando Para que veas Un poco de catch Lucha libre Y Este año Estamos empezando A trabajar Con el director Chino Una obra de teatro Tratando de ver Que podemos Involucrar más Dentro de la gente La lucha El catch Hacia los Más pequeños Igual Aquí Me he dado cuenta Que a la mayoría De los adultos Les encanta Y les trae Todo un recuerdo Muy lindo Que yo esté acá Realmente Yo por ahí Que ya llevo años Transcurridos Y también he visto Lo que aquí era La lucha libre Con titanes en el ring Ver que ha resurgido Este cariño Y este juego Por la lucha libre Que no solamente Abarca a chicos Sino que también a grandes Es muy bueno Porque mantiene La familia unida Y realmente Es un entretenimiento sano Y muy alegre para todos Sí Sí Lejos de que También es un deporte Es un entretenimiento El luchador Tiene una vida Bastante sacrificada Se tiene que alimentar Tiene que cuidarse Los golpes Arriba del ring Son muy bravos No es mentira El catch No es un juego Es un deporte De contacto Como tal Necesita estar preparado Y nada Entregar arriba del ring Con toda la profesionalidad Que uno puede tener En lucha En la destreza En mi En mi truck Hay boxeadores Es caratecas Gente que hacía Vale todo Gente que peleaba En la calle Y se dio cuenta Coros de la infancia De muchos años atrás Sí, gracias Yo he tenido el placer De luchar con El ancho Rubén Polchel He tenido el placer De estar con Jequis Khan Con Kangal El mongol He conocido A D'Artagnan He conocido Algunos de esa época Que obviamente Algunos son muy grandes Y otros ya no No están Y lo que he podido Compartir con ellos Es La entrega total Que han tenido Durante toda su vida Por el catch Argentino Espero poder Transitar ese camino Y cuando sea muy adulto Que usted me haga una nota Y que le diga Sin pelo Y que le pueda decir Que he logrado El objetivo Hoy aquí Me acompañan Alexander Mipium Un referí Del estilo De William Boo Bastante Dudosa Su Su dirección Y bueno Tenemos que vino De Persia Otro luchador Nuevito Todavía No habla Castellano Y Trae Un estilo De lucha Bastante Más violenta Ahí está La masa El hombre más musculoso De este campeonato Y por qué no De todas las legras de lucha De todas las legras de 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 las legras